A es proporcional a B y C, o sea A proporcional a B y a C. Si A es 30 cuando B vale 22 y C es 5, ahí hará A cuando ocurre esto. Entonces primero colocamos A es, o sea igual, proporcional significa multiplicar por una constante. A B y C, B y C se multiplican entonces, es como colocar solamente B y C, ya está, proporcional a los dos, por eso con multiplicación. Ahora dice, si A vale 30, vamos reemplazando, si A vale 30, del K de la constante no me dicen nada. Cuando B vale 22, en vez de B ponemos entonces 22, por el C que vale 5, ahí hará A dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se halla la incógnita? Bien, la incógnita lo hallamos solamente despejando. Primero, el 22 y el 5 que están multiplicando al K van a pasar para el otro lado dividiendo, ¿verdad? Porque el que multiplica, los que multiplican pasan a dividir al otro lado, sería entonces acá 30 entre 22 por 5, justo así. Ya está. Y acá se queda solamente K, 30 se puede simplificar con el 22, ¿verdad? Mitad y mitad, mitad de 30 es 15 y abajo la mitad de 22 es 11. 15 y 5 ahora, tienen quinta, quinta de 5 es 1, quinta es división entre 5, ¿verdad? Quinta de 15, o sea, 15 entre 5 es 3. ¿Qué quedó arriba? 3, ¿qué quedó abajo? 11 por 1, 11, ¿verdad? Ya no se podía seguir simplificando. Ya tenemos el K. Ahora, la pregunta. Hallar A cuando B valga 7 y C valga 4. Hallar A. El K ya lo tenemos, lo hemos hallado, vale 3 entre 11. Ahora, cuando B valga 7, o sea, ahora 7 por acá. Y C valga 4, por acá. Entonces, vemos que hay multiplicación, ¿verdad? Cuando hay multiplicación, esta raya se puede prolongar. 3 por 7, 21. 21 por 4, esto resultaría 84. Entre 11 y 7 la respuesta. Ojo, acá no había ningún número arriba que se pueda simplificar con el 11. Por eso, al multiplicar, acá termina. Esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta.